El metabolismo, un concepto rodeado de mitos. ¿Existirán realmente los metabolismo lentos y rápidos? ¿Determinará el metabolismo la probabilidad de ganar o perder peso? Un muy buen estudio de Rosenbaum del 2008 nos puede ayudar a contestar esa pregunta. En él hay tres grupos de personas, del mismo sexo, la misma edad y con un peso muy similar. El primer grupo son sujetos que han perdido peso y han logrado mantenerlo por cerca de 5 o 8 semanas. El segundo grupo han perdido peso y lo han logrado mantener por un año. El tercer grupo es un grupo control que no ha perdido peso pero pesa lo mismo que los otros. Cuando miden el gasto energético total de estos tres grupos se dan cuenta que no gastan la misma energía a pesar de ser muy similares. Los grupos que han perdido peso gastan menos energía en 24 horas que el grupo control. La pregunta que hay que hacerse entonces es ¿por qué los grupos que han perdido peso gastan menos energía en 24 horas que el grupo control? ¿Cuál de los determinantes del gasto energético diario es el que disminuye? ¿Será que el metabolismo basal disminuye? ¿Será que los sujetos que pierden peso presentan un menor efecto térmico de los alimentos? ¿O será que estos sujetos presentan un menor gasto energético asociado a actividad física? Vamos por orden a ver si podemos resolver por qué estos sujetos que pierden peso gastan menos energía. El gasto metabólico basal es nuestro metabolismo basal. La energía que necesitamos para mantener nuestras funciones vitales en reposo. El principal componente del gasto metabólico en reposo es la masa libre de grasa y dentro de la masa libre de grasa el componente más activo son nuestros órganos internos. Volvamos a nuestros tres grupos de sujetos del estudio anterior. A estos sujetos les midieron su metabolismo basal y efectivamente se dieron cuenta que el gasto metabólico basal de los sujetos que perdían peso disminuía cerca de 100 calorías en comparación con el grupo control. Sin embargo, también se dieron cuenta de algo muy interesante. Si bien el metabolismo basal disminuía con un 10% de baja de peso, no caía más con una disminución de un 10% de peso extra, por lo que existiría un límite al que cae este metabolismo basal. Además, la evidencia es bastante concluyente en que no hay relación entre el metabolismo y la ganancia o pérdida de peso. Eso quiere decir que sujetos que tienen el metabolismo más alto de lo que uno puede predecir no tienen tendencia a bajar de peso, ni sujetos que tienen metabolismo más lentos de lo que uno puede predecir no tienen tendencias a subir de peso. La caída en el metabolismo basal entonces explica 100 de las cerca de 500 calorías que tenemos que justificar. ¿Qué pasa con el efecto térmico de los alimentos? El efecto térmico de los alimentos es la energía que gastamos al absorber, digerir y metabolizar los diferentes nutrientes. Como era de esperar, los tres grupos de sujetos no tienen diferencias en el gasto energético derivado del efecto térmico de los alimentos. Ya pueden imaginarse entonces cuál es el componente que explica esta disminución en el gasto energético en sujetos que han perdido peso. Es la actividad física. Sujetos que han perdido cerca de un 10% de su peso corporal presentaban un gasto energético asociado a actividad de cerca de 400 calorías menos en comparación con el grupo control. Y a diferencia de lo que pasaba con el gasto metabólico basal donde existía un límite, aquí a mayor pérdida de peso, mayor disminución del gasto energético asociado a actividad. Si nunca has escuchado del NIT te invito a poner atención. El NIT significa Non-Exercise Activity Thermogenesis. La energía derivada de actividades de la vida diaria voluntarias e involuntarias. Es extremadamente bajo en sujetos sedentarios y es muy alto en sujetos que son muy activos. En grupos familiares y cepas de rodadores se ha visto que el NIT está regulado parcialmente por los genes. Por lo tanto, tú podrías venir de una familia que es más activa o menos activa. El NIT se ha estudiado hace muchísimo tiempo. En los años 80, muy buenos estudios hechos en cámaras metabólicas donde se puede medir la ingesta energética y el gasto energético precisos, ya mostraban que diferentes sujetos en las mismas condiciones tenían un gasto energético asociado a actividad muy diferente. Fíjense en lo que pasa en sujetos que han sido sobrealimentados con mil calorías sobre sus calorías de mantención. Fíjense en los cuadros azules, cada uno representa a un sujeto. En los gráficos de la izquierda y el centro pueden darse cuenta que no hay ninguna relación entre el metabolismo basal o el efecto térmico de los alimentos y la posibilidad de ganar o perder grasa al ser sobrealimentados. En el gráfico de la derecha diferencia se ve una relación bastante importante. Los sujetos que se mueven más son los que ganan menos grasa y los sujetos que gastan menos energía son los que ganan más grasa. El NIT va disminuyendo con la edad. A medida que va pasando el tiempo, estamos menos tiempo de pie, más tiempo sentados y caminamos menos distancia y menos tiempo. Y como es de esperar, cuando perdemos peso, el NIT disminuye. Esta disminución del NIT es el principal componente que explica la adaptación metabólica. Ojo con la intensidad que hacen ejercicios sujetos obesos y sobre todo desentrenados. Muchas veces por hacer un ejercicio de muy alta intensidad, se ha demostrado que terminan compensando disminuyendo el gasto energético el resto del día. Miren el gasto energético de diferentes actividades asociadas al NIT. Estar en reposo o sentados quietos o de pie quietos no tienen mayor diferencia. Gastamos un poco más de energía cuando estamos sentados de pie y nos movemos algo inquietos. Pero la verdadera diferencia y el aumento en el gasto energético se ve cuando empezamos a caminar. Caminar es el principal componente del NIT diario. De ahí la importancia de establecer y fomentar estrategias que nos permitan aumentar nuestro gasto energético en 24 horas y evitar periodos de mucho reposo. La utilización de dispositivos como cuentapasos o podómetros son una excelente herramienta para motivarnos a estar más activos. Estudios sugieren que sujetos que han sido exitosos en perder un importante porcentaje de su peso y que han sido exitosos en mantenerlo por largo tiempo son sujetos que mantienen muy altos niveles de actividad. Además, el ejercicio de resistencia muscular y fuerza ha demostrado ser una excelente herramienta para prevenir la disminución en el NIT. Entonces, el NIT juega un papel crítico en el manejo y regulación del peso. Es el NIT y no nuestro metabolismo basal el factor primario y principal que influye en la tendencia a ganar o perder peso en la población. La pérdida de peso generalmente va a disminuir el NIT. Si queremos ser exitosos a largo plazo, es fundamental que aumentemos voluntariamente nuestros niveles de actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!